Ya no me quieres, que me cortaste la espada, no importa, contento estoy Si tú no quieres nada conmigo, ¿qué pasará? Yo sé que tú, no quieres nada conmigo, me busco otra que me divierta, yo no quiero tampoco nada contigo Yo sé que tú, no quieres nada conmigo, no quieres nada, no quieres nada, tú ya no quieres nada conmigo ¿Y por qué? ¿Por qué me dejaste? Ayer subí al bloque y subí al piso y te estaba esperando, y me llegaste y me cortaste el hombro Pues no voy a llorar por eso, estoy contento Y ahora me voy a rumba ¡No vuelto! Yo sé que tú, no quieres nada conmigo Yo no lloraré, porque me dejaste tú, no quiero nada contigo Yo sé que tú, no quieres nada conmigo No quieres nada, nada conmigo, y yo tampoco quiero contigo Yo sé que tú, no quieres nada conmigo No quieres nada, no quieres nada, no quieres nada, no quieres nada ¡Adiós!